Vamos a darle la bienvenida a la doctora Silvana de Petris, ella es médica dermatóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. El gusto de recibirla. Esta gente linda que está acá, la verdad es que es un ambiente hermoso. Hermoso. Para quedarse toda la tarde. Así es, sí, sí, claro que sí. Bueno, doctora, a ver, había quedado un tema pendiente en la visita anterior que tenía que ver con los tratamientos corporales y con este tiempo de pandemia que habíamos vivido nosotros y que muchas personas al no poder salir de casa habían adquirido algunos artefactos o aparatos pequeños, o algunos no tanto, pero que eran de uso personal, básicamente creyendo que de esta manera se podía compensar al trabajo que se hace en gabinete. ¿Esto efectivamente es así o no? ¿Lo compensa o no? Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Bueno, sí, realmente fue una cuestión de esta pandemia que fue de improvisación para todos, incluso para nosotros los médicos en general, digamos. Pero hablando de la estética específicamente, bueno, sí, hay gente que estaba habituada a ir o todos los días a hacer ejercicios físicos a un gimnasio, o ir tres veces por semana o una o dos a centros de estética a hacer tratamientos médicos relacionados ya sea con patologías como celulitis, obesidad, flacidez, hasta incluso las embarazadas, ¿no? Porque, bueno, hay tratamientos que sí pueden hacer las personas embarazadas, como es el drenaje linfático para evitar, ¿no es cierto?, esa retención de líquido durante el embarazo. Entonces, bueno, a través de las redes sociales hubo una gran oferta de aparatología de uso casero, que obviamente no tiene comparación, no tiene ningún punto de comparación con los tratamientos que uno hace en gabinete, porque incluso la estructura del equipo médico, el motor, digamos así, es nada que ver con un aparato de uso doméstico. Entonces, estamos hablando de, digamos, energías en cuestión también de potencia, ¿no? Diferentes en lo que es de uso, como pueden ver en pantalla, de uso de gabinete, que son máquinas parecidas a un electrodoméstico, como puede ser un lavarropas, muy grandes, con pantallas que uno las programa de acuerdo a la patología. Claro, de acuerdo a la patología, y estamos viendo un body-up, que es un tensor para lo que es el abdomen, se lo utiliza para la cola, ¿no es cierto?, para los brazos, para levantar las mamas también. ¿Eso viene a reemplazar a los electrodos o no? Claro, claro, reemplaza a los electrodos porque una sesión de body-up equivale a 60 de electrodos comunes. Incluso, bueno, ya que nombraste los electrodos, por ejemplo, hay mucha gente que los sigue usando en su casa y a veces no obtienen los resultados que desean, ¿por qué? Porque no conocen las inserciones musculares y por ahí se los colocan en zonas a donde no corresponde, ¿sí? Incluso en la parte posterior es muy difícil. Claro, no tienen conocimiento. Claro, entonces, bueno, lógicamente hay gente que, a pesar de que hemos vuelto a la cotidianeidad del consultorio, siguen usándolo, pero, bueno, lo que yo quiero hacer hincapié, aprovechando la invitación a este programa, de que tomen conciencia de que hay zonas a donde uno puede ponerlos y otras zonas no. Y a veces eso puede generar un problema muscular, de tendones, de columnas posturales. Exacto. Y todo lo que conlleva al mal uso de un aparato que está trabajando con nuestro cuerpo. Exacto. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos corporales, doctora, más consumidos hoy? Bueno, veíamos su podiap. Bueno, sí, radiofrecuencia, criolipólisis, que es para las adiposidades. ¿Por qué se efectiva la criolipólisis? Y, bueno, actúa... Estamos hablando del frío, ¿verdad? El frío, que actúa sobre la capa diposa de la piel, logrando una destrucción de toda esa capa grasa, sesión tras sesión. Y, bueno, son sesiones quincenales, o sea, no hace falta que el paciente vaya con una regularidad tan frecuente. Y después también tenemos la mesoterapia, que funciona muy bien, para complementar, por ahí, lo que vos me preguntabas, de la criolipólisis, la mesoterapia, que es la, digamos, la inyección con una pistolita, ¿no es cierto?, de uso médico, de productos farmacológicos. Solo un médico la puede utilizar. Exactamente. No cualquiera puede venir. O sea, agujas, cuando vos, hablemos de agujas, eso es algo médico. O sea, hay más hablando de colocar un medicamento. ¿Qué puede pasar si vos tocas o con la pistolita pinchas en algún lugar que no es el correcto? Y, bueno, puede producirse desde la migración de ese principio activo hacia el torrente sanguíneo en general, por no conocer el plano, porque, por ejemplo, hay productos que van a un plano graso, hay otros que van a un plano muscular y hay otros que van al plano de piel. La pistola de mesoterapia tiene como regularla de acuerdo a milímetros a donde uno lo va a colocar. Sí. Y eso lo sabemos nosotros, los médicos. De hecho, por ahí uno puede tener un asistente, que es un enfermero, pero es el médico quien da la indicación. Claro, claro. Entonces, está todo supervisado. Exactamente. Quien indica qué producto y cómo se va a colocar. No es lo mismo una inyección común que una mesoterapia, que es algo mucho más delicado, porque puede generarle al paciente inconvenientes, si no es la cantidad también apropiada. Un tratamiento sumamente efectivo, ¿eh? Es muy efectivo. Es sumamente efectivo. Es muy efectivo porque, bueno, yo hablando de mi caso, o sea, de mi espada donde trabajo con gente que está a mi cargo, nosotros usamos productos concentrados, o sea, como vienen en el frasco, no se diluyen. Eso también es muy importante aclarar. A veces no se ven los resultados a corto plazo porque diluyen con solución fisiológica. Bueno, también hay que tener mucha precaución con eso, de ser responsable de lo que uno ofrece, ¿no? Porque esa es la trayectoria de uno, en realidad. Perfecto, muy bien. ¿Algo más, doctora? ¿Qué podemos decir? Y bueno, no, invitarlos a que... Invitarlos a todos. Sí, nosotros tenemos un asesoramiento gratuito. Ajá. Bien. Lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 21 horas. Sí. En el spa, en la Valle 202. Perfecto. Las personas pueden ir, el asesoramiento es gratis, o sea, para que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo conveniente, porque cada paciente es diferente. Y bueno, se le arma un plan de tratamiento y después optan por hacerlo o no. Perfecto. Doctora, como siempre, un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Un placer recibirla aquí, a la doctora Silvana de Petris, entonces, médica dermatóloga.